Kimberly Flores le dice a Damián ¿Por qué se puso esos calcetines rotos? Comenta y suscríbete No me había fijado en tus calcetines ¿Ya te viste los deditos? ¿Quiero ver que están rotos? A ver Ven para acá Muéstrame Tus calcetines Tienen un pollito ¿Por qué te los pusiste así? Ah, papi Ay, Carmen te dio los calcetines rotos Quiero ver ¿Dónde están los deditos? Es para que se te ventilen bien los piecitos Para que te entre aire ¿Sí? ¿Qué andas buscando, mami? Vean dónde andamos Nos podíamos ir Uy ¿Estás cuidando a tu hermana? Mírenla, mírenla Al papi Siempre que podemos Nos llevamos algún recuerdito de acá Vean qué hermosura es De todo Vean ahí en pose ¡Hermosa! 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 Guapo ¡Yana! Mira a tu hermana ¿Dónde está tu hermana? ¡Levanta el pie! Ella también ¡Ay! ¡Ay! ¡Te caíste! ¡Alta! ¡Ah! Se cayeron los dos ¡Alta! Se van a ensuciar ¡Hermosa! ¡Hermosa! ¡Yana! ¡Hermosa! 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 ¡Vamos! Ella agarra un camino sola ¡Ahí está! ¡Levántese pues! ¡Levántese! ¡Yana! Cada día ya camina ella sola Y agarra más confianza Para caminar ¿A dónde vas? ¿Por qué tienes? Bueno, dos horas después de retraso Ya, ahora sí, por fin Unos minutos más Aguardamos para Perro Quiero preparar Un informe Para checar Las Lo bueno es que ya han aguantado muy bien Todavía no se ha dormido Y ya está lista Igual mi papi Comiendo manzanita Y viendo videos Pero ya casi nos vamos ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!